Nico estamos Vamos listos chicos 3 2 1 Con el drop Se laguea Bustiada Bustiada Bien, bien, bien Te ganas Te ganas Es que eso es Ese es el otro gol Que te salva Siguiente ¿Cinco cobertos? No, no, no 3 all ball cobertos, dale Quiero darle una oportunidad Entonces dos por por Alcanza, ¿cierto? Sí Las all ball cobertos son mejores Las all ball cobertos son mejores, Nico Pero, Nico, es que miren Si abres esa, te vas a quitar una all ball cobertos Sí, yo diría tres Ahí no ganas nada Lo que más ganó fue el up que te salió ahorita Exacto, ni siquiera Porque la de all ball cobertos vale 49 Acá hay busteadas igualmente O sea, tipo, acá hay busteadas All ball cobertos, yo soy team all ball cobertos Yo soy team all ball cobertos 3 all ball cobertos, send it Vamos a ver 3, 3, no 3, porque te van salvando, Nico Una de esas te salvan, Nico, confía Confiamos en esta, no cambiamos el lado Te daríamos donde siempre Uy, marico, una marico Un asimo, un asimo, un asimo Te daríamos donde siempre La case harden, la case harden, por favor A ver Oh, lo que te hice Ay, 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 ay El cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo El cuchillo Olvo, ¿cuál es la caja, bro? Lo estoy diciendo, lo estoy diciendo No cambiamos el lado, no cambiamos el lado, gracias Cuchillo, cuchillo, cuchillo Ya, y aquí lo que toque La mejor caja del mundo La mejor caja, manito, sin duda Es el que toque Ya ganaste, Nico, ya ganaste, ya ganaste, ya ganaste, ya tiene profit Chau, usted vaya metiendo 100 para abrir Chicos, en 5, 4, 3, 2, 1 Aquí tiene que salir un talón Hay quien no le muere abrir acá, chicos Tiene que salir un talón Aunque sea un Usual's Knife, o lo que sea No, no está tan mal No está mal, zumbi Acá tiene 724 Este tiene que ser upgrade, Nico Tiene que ser upgrade, Nico Abre qualifications Creo que te va para 5 Esas qualifications te van a ayudar Nico, esto tiene que ser upgrade M4 a 4 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 Uy, seca Uy, una qualification Nico, dale por 5, a ver qué te puede salir Dale por 5, a ver qué te puede salir No, no, por 5 no Uy, 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 uy No, por dos. Por dos. Puedes ir poco a poco. No todo en una. Tienes capital. Tienes assets. Yo quería esa bayoneta. ¿Recuerdas la Doppler? Tengo... Deja de sacar la mierda. Tienes 30%. Pregúntale a loquitos si izquierda o derecha. Luka, izquierda o derecha. Izquierda o derecha. ¿Cuál? Izquierda o derecha. Se lo quitó un imbécil. ¿Puedo ir a esta y hacer la cosa en Steam? Digo derecha. Pero también puedo hacerlo de aquí. Nico, es que... Si te lo sacas es que ya sacas de la cártela. Mira, izquierda o derecha. Hay una M9. Derecha. No, pero yo fuera por el bayoneta. Yo también, Nico. Porque es mucho más caro el M9. Nah. Es mucho más caro el M9. Y... Y... Es más o menos similar. Sácate el bayonete ya o no? ¡No! O sácate una... O sácate una... Una MP9 bulldozer. Sí, sí. Nico, ultra vayale el minimalware. Yo diría el slaughter porque quedaría perfecto con los... Con los... Con los guantes. Puede ser. Minimalware. A ver, Nico, Nico. A la izquierda. El slaughter queda perfecto con los guantes. No, pero es el stat track. Había uno sin stat track atrás. ¿Ves? Está medio jodido. Está medio jodido. Está medio jodido. Está medio jodido. No sé, no sé, no sé. Yo no confío todo en uno, Nico. Puedo hacer esto, mira. Y... Exchange. Después vender. Sacarlo. Nico, es tu decisión, pero... Con esto puedes duplicar el dinero. Es tu decisión, pero tú dijiste antes voy a tener un hoyo si no hago esto. O sea, la cantidad de dinero que metí... Nico, usted dijo que... Ya fue otra cosa. Ganaste 80. Ganaste 80. O sea, puedes meter eso en uno o pedir por 5. En 5. O puedes sacar una acá de 325. No, Diego. Pero son minimalware. O sea, son bonitos. Mira, eso es una estupidez. Un M4 de 8 dólares. Solo por stat track vale $700, yo no sé qué. Tienen razón. Nico, yo... Usted dijo que si iba a tener un hoyo. No, pero Nico, Nico, todo no, Nico, todo no, Nico, todo no. ¿Qué decís, Juan? No, 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 pero no el Doppler, Nico. El Doppler es una muy mala decisión. Son 30... Es 30%. El Gama Doppler. Lo den. Es que... Qué mal que no está... Pero es que mira... Pero busca otro, busca otro. Busca otro que cuente como $700, más o menos. Mira el... $700. Qué sé. Es que tiene que ser una bayoneta. Nico, ve por el ruby. Un cucheo que uno diga... Este hombre... El estileto Slaughter. Completo el juego. ¿Qué parece? O puede ser un ursus... Mira el... Nomad Slaughter Factory. ¡Minimalware! No, pero te tienen que ir para atrás. Y se dice mucho, mucho, se dice mucho, se dice mucho... No, no sé, no sé, no se, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Eres tireto Slaughter. Ay, 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 qué bonito Y se lo das a Gabo si lo ganas Vaya de talor Flipknight Tiger Tú ves que no conviene con los guantes Estoy pensando O sea, pues, exacto, exacto, exacto Más o menos ahí, por un por cinco Tengo noventa y uno Un por cinco son ciento cincuenta Y así puedes ver qué tal Mira, mira, si ganas esto Lo metes por el cuchillo, si lo pierdes, sacas en exchange No, no, no Si ganas esto Saca todo porque son Ciento cincuenta dólares más ¿Qué le haces, loquitas? Nada, 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 muy chiquita, muy chiquita ¿Qué pasó? Y esa vende, Nico, esa vende Y yo no la tengo ya Vemos lo que pasa Vemos lo que pasa Pero lo que está, hijo derecha Allí, guam Nah, abajo, va, va Está feo, la pie está muy feo Nico, y menos mal, porque si lanzas el por dos No, Nico, no le vas a poner el queda Ok, 30 menos Un golpe duro Un golpe duro La flip knife Una caca que es Hardened Factory New Hardened Factory New Factor New, mamá, qué demonia Faction knife Gamma Doppler Faction knife Gamma Doppler Faction fail Nico, piensa lo que estás haciendo Hardened fail Huntsman Mira Nico, lleva, Nico, lleva Vamos a hacer stomp Vamos a ver qué puedes sacar Y qué puedes comprar Con lo que sacaste Vendiendo los guantes Y vendiendo el cuchillo Cuchillo, cuchillo Quiero que puedes sacar La bayoneta Doppler, Nico No he sacado la bayoneta A ver, Juan, dime Dime, háblame De Juan en mini ¿Cómo se dice? Exchange, exchange, exchange Es que, Nico Si hubieras metido tu cuchillo Más los 420 dólares Te sacaba la bayoneta Doppler ¿Qué? Desde el principio, bro Pero cállate Estaba haciendo bro O sea, ahora mismo estoy Más 50 Ahora pon 2.93 2.90 Yes, yes, yes Qué arma puede ser Un cuchillo 2.80 2.80 2.80 3.80 5.80 ¿Qué? 7.80 Star Trek Factory New Pero eso es para quedártela Es verdad 7.80 Clock New and R Factory New Star Trek Go Red Factory New Star Trek O sea, son unas TNT Yo digo Yo digo que Mira, mira, mira Son 293, Nico Ahora métete Métete en Steam Mira, mira El God Knife Doppler Pero comparte pantalla Que no vemos nada Y la parece que le salen bien las cosas Estoy pensando, estoy pensando Porque no quiero hostiar Y sale con 2 dólares ¿Cuánto te da por eso? ¿2.39? 2.39 Vamos a ver 2.38 2.06 2.06 ¿Más? Quita, quita ¿Más el cuchillo? ¿Cuánto vale el cuchillo? 0.9 5.08 2.06 647 647 647 más Pon ahí 2.90 ¿Cuánto vale el... 2.90 Pero está bien, es el cálculo porque acá es solo de la página Sí, sí, pero es por sacar Igual van a ser que sí 10 dólares de diferencia ¿Cuánto era? 2.52 Serían 900 8.99 Yo le puedo poner más si no hay problema 8.99 Ahora busca el bayoneta No, espera, espera Y digamos que por pasarlo a Steam Menos 30 dólares ¿O puede sacar más? 8.69 8.69 Nico, lo puedes sacar Nico, lo puedes sacar Nico, ya Ah, eso, eso, eso Nico, eso, eso Puedo, 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 puedo Ah, eso, eso, eso Ajá Vamos a buscar Vamos a buscar La... La code red ¿Cuánto vale la code red? Hay que se mandar rápido O esa de igual o la... Sí, estas son stat track Nico, voy a disco en un momento No, Nico Cabo, cállate Eh Cabo Factory new No, Nico, la code red No ¿Qué más? Se vende ¿Qué más hay otra? Sin leaf Es que esas son raras, marico Esas no venden No creo que venden Yo creo que la code red venden Sin leaf, factory new 281 Pero solamente hay 5 en el mercado No venden, Nico A ver Neonor, factory new Stat track Glock Neonor Nico No sé qué estás haciendo con tu vida En este momento Con stat track Stat track Un cuchillo de mil dólares Con stat track 252, Nico, vale Ojalá 252 Pueden ser varias armas, Nico Ojo con eso Pueden ser 2 AK Blocks por factory new Busca, busca, busca Busca En exchange Nico, en exchange Nico, en exchange Nico, en exchange Nico, dale para atrás Nico, va Te puede llevar el bayoneta que quieres Nico Dale para exchange Dale para exchange Pero estaré conforme Te volas que sí No, no, no Tras a sentir el vacío De nuevo Mira Vayaneta Crimson Web Pero es que mira Si le haces upgrade No tienes que vender los guantes Nico Si le haces upgrade Puedes perder todo También Tengo 50 horas de profit Ahora mismo 2.40 Puedes jugarte el up De mi boceo No van a salir 2.40 Jamás En verdad dije que la quería pasar bien Vas a trabajar reciente Nico, Nico, Nico Pero puedes sacar un bayoneta doble Sí, pero Escondiéndome Uy Nico Upgrade Upgrade Tipo Lo siento cuenta Que puse hace mucho tiempo Cuando tenía Cuando tenía dinero Y lo dejé ahí Nunca lo saqué No es algo que está saliendo De mi bolsillo ahora Y estamos Con los boys Y estamos apostando Nico 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 ¿Qué dice el público? Nico Nico Mira arriba a la izquierda Mira arriba a la izquierda Algo se cagando a tu cuchillo ¿En dónde? Espera Nico Espera eso un momento Piénsalo Pero Vamos a ver Piénsalo Piénsalo Porque Piénsalo Diego Has perdido todos los Upgrade Nico Sí, he perdido todos los Upgrade Pero lo he puesto Arriba Yo Perdió Upgrade 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 O sea Lo primero es que te puede salir Con el cuchillo Con el guante Ya lo tienes Ya, ya, ya Sea en serio Ya, sea en serio ¿Se acuerdan lo que dije? ¿No? Ya tengo mi inventario Podría hacerle mucho mejor Upgrade ¿Cierto? Si pierdo Perderé lo que haber invertido hace mucho tiempo ¿Preparamos? 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 A mí me viene el drop Arrico, arrico, arrico Me está oliendo Arrico me está oliendo Yo la pasé bien chicos ¿Y ustedes? Yo también ¿Pero por eso acá? Esa es la la Ay, lomeo Le sale Le sale ¿Qué hago? Y ya, 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 ya Arrico ya Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma No las saqué Nico no las saqué No, no, no Ay, marico Marico, me esta picando todo, me esta picando todo, me esta picando todo Marico, me esta picando todo, me esta picando todo Bro, yo tenia listo el soundboard Me esta picando todo, me esta picando todo, marico, me pica todo Ay, mi plata, marico, que demonio Nico, véndelo y abre más que dices Yo digo lo mismo Yo digo que si Nico no hubiera leido el mensaje de 83% of gamblers Cabo, quitate eso ya por favor, Cabo, quitate eso ya Que no lo tengo puesto Piensa, si le da upgrade de nuevo, lo que se puede sacar No, no, ya, ya, ya Acabo de tener un déjà vu, Nico, sacalo Le mostre al Benhav Acabo de tener un déjà vu, Nico, saca esa mierda Pero ya, esperate, esperate Exchange, exchange, exchange Puse 2.40 Nico, mira a ver que te sale en upgrade Solamente para mirar, Nico, solamente para mirar Por 2 Nico, mira a ver lo que te sale en upgrade Pero solo por mirar Por mirar Nico Nico, mira a ver que te sale en upgrade Un segundo Cuenta lo que sacó, pero no cuenta lo que metió Oh, shit! Chicos, chicos, metí 500 dólares Y saqué 300 Y metió 180 Más 240 Son Yo sé, yo sé, molestando 6, 3 Hermano Hermano, 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 hermano Me hice 420 Hice historia, chicos Hice historia Nico, Nico, ya Exchange Mira a ver que te puede sacar con un upgrade Pero obviamente no le va a dar a 0 upgrade Ufff Vanilla Nico, no le vas a dar, Nico Si le das, te lo juro Nico No le voy a dar No le voy a dar Ese butterfly Ese butterfly Firesurfing No, Nico, Nico, Nico Nico, Nico Si le das, te lo juro que Yo voy a Weston Y no te veo, marico Ese butterfly Me escucha Nico Ese butterfly No es el salir Nico Nico Exchange Obvio que el exchange Pon 500 540 Es una ACA, no Osea, tipo se vende Esa ACA se vende Dile a leukita O'grey si o no Y sí que es es si No puede pactar Uy Hermano, acabo de hacer hur Pense que te podías sacar O'grey Como Uy, esos guantes Motos Hermano, me cagué mucho Cuando vi que la cosa está yendo No sé qué está haciendo, pero ya Termino, termino, termino Mira, te voy a sacar un Doppler, mira Huntsman Doppler Yo a ti me quedo con esa acá, Nico Combina con el cuchillo Mira, Factory New, Nico Vale 455, te cogen Te cogen esa acá, te cogen, Nico Te quitan 100 dólares, te cogen Y aparte con el tax Te cogen más feo, marico Cogete la M4 ¿Cómo se llama? Esa que Isarden puede ser una tremenda mierda ¿Cuánto vale, Factory New? Vale 495, Nico, te están cogiendo Busca, busca más, busca más Crimson Weave Crimson Weave No, creo que ya no hay Tengo que ir a 540 Mira, Crimson Weave, ¿qué era, Nico? Atrás, atrás Ok, vamos aquí Los Crimson Weave, no, Nico, atrás, atrás 550 Ah, eso valen 2 Eso valen 516 No, pero no, no Ah, no, pero sí O sea, 516, puede ser A ver Yo digo los guantes Los guantes O pueden ser, Nico, Nico, Nico Puedes sacar varias armas Que se vendan rápido No Sí, puede ser que se vende rápido Puede ser la Bloodsport Mira, la Bloodsport Factor New que vale 167 En la Lupita En la Lupita, arriba de la izquierda Lupita, Lupita ¿Qué busco? No hay más Solo va a haber una ¿Qué busco? Bloodsport Bloodsport No Blood ¿Por qué? ¿Por qué esta mayúscula? Blood Hoy se han vendido varias, Nico Una se ha vendido en 225 ¿Fuel Injectors? Fuel Injectors, Fuel Injectors Nah ¿Factory New? ¿Cuánto vale? Esa mierda ¿Cuánto vale? 658 No hay Bloodsport, Nico Se la compra Bueno, busca, busca 160, busca 160 Que sea más de 160 Empres La Empres también se vende Así No, así Así Pero venden O sea, yo no sé si venden Busca si venden a él No, no, no Busca Busca Fuel Injectors La Empres se vende mucho más ¿Cuál? ¿Qué son? ¿Qué son, Nico? Fuel Tested Star Trek No se van a vender nada 425 Vale Las Fuel Tested Star Trek Ok No, no No están cogiendo ¿Y la otra? ¿Cuál es? ¿Fuel Tested normal, no? WellWarn Creo que era, ¿no? WellWarn, ajá WellWarn vale 135 Mira 426 y 135 Es que la otra no me alcanza Tendría que poner un poco más Tipo para hacer el exchange Ah, ok Entonces Pero son como Battle Scar Battle Scar está en 100 dólares Battle Scar está en 100 dólares ¿Y la World One? La World One está en Esa es la mía 135 La Fuel Injector Battle Scar 25 Pero no tiene que ser nada más esa acá O sea, ahí estamos perdiendo cuánto ¿Cuánto? Ya, espérate No, no Busca la Empres La Empres se vende mucho más Puede ser una Ya, espérate Ah, la Battle Scar vale 100 ¿Cuánto vale? 116 No, ya, espérate Es que yo creo que la Fuel Injector no se va a vender 426 más 116 Bueno, espérate Hay mucho olala Ah, pero estamos haciendo la cuenta del Profit o no Yo la perdí Puse 240 Entonces 18 Menos 240 Menos 222 Más 564 342, Juan 342 Más 342 Me robé la esquina Nico, Nico Busca la Empres Yo creo que la Empres se vende más 342 ¿Cómo? Más 342 Porque puse 240 Ah, puede ser Tiene que ser La Empres se vende más La Empres Factory New vale 181 ¿Pero qué te coge más separado? ¿O porque el tax? Te cobran tax en todo Entonces No, separado Si venden un arma de 500 Te van a quitar el mismo porcento que si vende 5 armas de 500 O sea, de 100 cada uno ¿Por qué no te cojan tanto el precio? No, tiene que ser el precio de Steam con diferencia Empres Factory New Esa 100% Esa se vende de 1 Ver cuánto hay en el mercado Mira Hoy Yo te digo yo Hoy Han vendido 1 2 3 4 5 No, no Entre ayer y hoy Han vendido Como 8 O sea, han vendido 8 7 9 Puede ser 9 Ahí te estás bajando 11 dólares 15 Le estamos quitando 15 ahí Por el intercambio de skin club a Steam ¿Qué decimos? Esa puede ser una Yo creo que sí, está bien Ahora Otra Tienen que ser skins muy populares que la gente les gusta comprar No, 3.6.7 Yo diría que La USP Neo No, Art Factory Neo o algo así La Kill Confirm Esa a la gente le encanta 3.60 La Print Stream Minimal Web Puede ser, puede ser Minimal Web Sí Bueno, ¿desde cuándo Teniendo todo el dinero para sacar cuchillos Estamos sacando skins de armas? ¡Epa! En el pasado tendrías 10 cuchillos diferentes Todos randomized Para cada partida tener un cuchillo diferente Ah, Minimal Web Yo te digo 321 Te cogen Me cogía, cogía, cogía No, no, no Pero busca, busca, busca Confirma ¿Kill Confirma? ¿Kill Confirma? Sí, la de WhatsApp ¿Kill Confirma? USP, sí USP No, eh No ¡Factory Neo! 3.35 3.35 Minimal Web Star Trek Mira, Factory Neo vale 250 Te cogen Y Minimal Web Star Trek 302 Te cogen Ok Eh, muy bien Obviamente antes de venderlos Inspectéarlas en el juego Porque nunca vas a tener en tus manos Una Empress Factory Neo Nico Una Asimov Acá Una Asimov Factory Neo Nico Un Es carísimo No, no Pon Asimov Nico Pon Asimov 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 Factory no existe, ¿no? Mira, 374 Mira, la Simop esa Star Trek esa Está en la misma presión ¿En serio? Sí ¿Pero se vende? Hoy se vende una Ok, entre ayer y hoy Mira, hoy a las dos se vendieron dos En 385 Ojo Puede ser esa La Diempres y la Simop Me faltaban 6 dólares Eh, una Una Desolate Space No, que le faltan Puede cambiar, puede cambiar la Diempres Puede cambiar la Diempres ¿Y? Cambia la Diempres por una Comerine Revenge Facto deño Una 189 Una Icefall Facto deño No, no, no La Fall Injector Más barata No existen, Nico A ver, de la de acá 180 La 153 Mucha diferencia Mucha diferencia No la hay ¿Qué más podrán comprar de 189? Pero pon, 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 pon O sea, quita eso, quita eso, quita eso Quita Ahora pon ahí 170 En el precio 180 Entonces Bueno, esto está malo Ah Cero, entonces pone aquí Uno Oh, Nob Wildfire Mira, la Diempres Minimalware ¿Cuánto? ¿Cuánto vale yo? Diempres Minimalware Star Trek Esa la compra la gente Diempres Minimalware La Duality 140 ¿Cuánto vale ahí? Te cogen Juan, eh Esta es la Nightwish Factory New Nightwish Factory New 169 Ok, no te cogen No tan mal Eso está bueno Duality La Duality Está Trafactor New 149 Te cogen No, coge la Minimalware Hyper Beast La laca, 100% la laca La por el por mientras Y el resto en cajitas Y ya 10 dólares con 70 No desolate space Fieldtested Esa la compran de una Debo que Juan revisa aquí estas dos Mira Hyper Beast Fieldtested Minimalware Vale 161 Te cogen Minimalware Ajá Star Trek ¿Cuál es la otra? Never Noir Factory New Star Trek Porque el evento Que es mundo Tarda Minimalware Factory New Factory New 159 Te cogen Te cogen No, esa Nightwish Estas dos Not Desolate Space Esa la compran de una Porque es buena Y no vale nada Nada Pon 10 dólares Pon 10 dólares ahí No, porque van a salir un montón De stickers Ah, una que te gastas de pegar Atrás, atrás, atrás Puede ser La No, nadie usa la Up Mortis No, a ver Galil El Up Feverdream Fieldtested Ese lo compran Este sí Puede ser Feverdream Fieldtested Fieldtested Ya digo 9 con 6 9 con 6 Sí, esa Eso está bien Feverdream Feverdream Listo Ok Perfecto Los dos sentados Por la cajita Take, take, take Take, take Saca esos E inspeccional Nico, la SIGMO Lo tienes que inspeccionar La SIGMO Filteste La que tenía yo No Star Trek Ahora que tuviste Star Trek Madito mojonero No, este Star Trek No, pero tipo Esto vale a 27 Nico, tienes que mirar La Nightwish Factory También Obviamente Obviamente Bueno, yo quería ver Esa Case Harden Tipo Sí, pero La vas a sacar Va a ser Totalmente No, y esa te quitaban 120 dólares Nico Y sí, por eso Porque como no tiene Nada de azul O sea, aquí perdiste Ahí habrá perdido 30 dólares Te imaginas Esta mismo Nada, no hay No tengo Star Trek Uh, Nico La de Ticket La de Ticket Uh Ya, Nico Espérate Imagina que sean De 3.000 Espérate Nico Espérate 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 Yo me meto Si valen mucho Nico tiene la suerte Más grande del mundo Es que hay Big Power Decía Tienes que Imagina Team Dignitas Colón Sí 2016 Vale Natus Vincere Es el cargo Ya, está cargando Estos 3 equipos valen caro Casi siempre Dignitas es una mierda 28 vale Dignitas Vamos ¿Cuál es Virtus Pro? Virtus Pro Migo Migo, esa Por los stickers La puedes Colón Foil ¿Cuál es? Colón 2016 Virtus Pro Foil Colón 2016 Foil Sí No hay Colón 2016 Foil Pero hay 2015 Foil Y te voy a decir ¿Cuándo está? No, no, no No la hay Virtus Pro Foil Colón 2016 No, 14 A ver, ¿y la otra? Natus Vincere Navi Colón Colón 2016 Eso debe ser carísimo Porque es Navi Holo Bro, este Opa está Carísimo Me lo queo Una pregunta rápida Prefieren Phil Ya ¿Cómo se llama? Natus Vincere Colón 2016 Holo La más cara ¿Cuál es? Team Dignitas Team Dignitas Colón 2016 Es Holo, ¿no? Sí Marico, la Team Dignitas vale 80, Nico Oye ¿Cuál? La de Team Dignitas Vale 80 La Holo Colón 2016 Escucha, escucha Team Dignitas Foil Colón 2016 ¿108 dólares? Esa es Holo Esa es Holo Nico, te tienes que dar esa para Six Money Virtus Pro Foil Colón 2016 Aquí está, aquí está, aquí está Team Dignitas Holo 2016 80 dólares con 59 Virtus Pro Pro Vol Colón 2015 ¿Cómo vos hagas una op? 17 No, Nico, Nico Te la tienes que guardar para Y aparte Te apuesto que están increíbles Marico Nico Revísala, revísala O sea Va pa, va pa, va pa No, Nico Nico de mierda Marico Diego, corre Paga suel Paga suel Ah, Diego, Diego, Diego Mira, te voy a decir una vaina El Aquamarine Revenge En Six Money Está en 51 Porque es Rare Float Es Field Tested Y es casi Mamá Huevo Punto 16, Nico Sí, pero Por lo que lo cambies Va a costar mucho más también Eso es lo que tiene Six Money Marico Te da más dinero Pero las cosas valen más Punto 16, Marico El Float Nico, invítame Corre, corre, corre Hay que ir al A casual, a casual Estoy, estoy ¿Dónde está? Tení, corre ¿Qué imbécil que soy? Casual 2, 2, corre ¿Pero acepta los otros trades, Nico? Sí, ahora acepté todo Ah Por eso el lag No, no Nos fuimos en grande de la página Definitivamente Nico, la suerte que tienes con ese ¿Cómo mierda tiene un sticker De 80 dólares? O sea Súmale a ese dinero 80 dólares más No, porque creo que te dan como 15 más 20 más En Six Money Fue un phone right Pero creo que esa página no me meto más Ponlo en Steam Nico, eso fue lo que hiciste con el cuchillo Nico, eso fue lo que hiciste con el cuchillo Nico, tienes que meterte en el router Y bloquear esa mierda Sí Tienes que morirse todos Tienes que morirse todos Lo que siento Nico, ¿sabes dónde lo puedes hacer? En el server este que estoy yo De donde Pixel Ahí todos se meten a inspeccionar Y todos saben Nico, tienes que meterte en un team No, estoy Sí, estoy en un team Nico, lo que tienes que hacer es ponerla en el Steam Market Porque en Six Money te van a coger 100% La tienes que poner Por más, mucho más de lo que está en la menos ¿Sabes? Se va a demorar mucho en vender Pero te van a dar mucho más ¿Cómo? Porque hay gente que la busca con stickers ¿Sabes? Que se llama el Magic Wand ¿Sabes? Diego, no hay comunicación en este lobby ¿Qué hacemos? Sí, sí, hay gente hablando ¿En serio? Nico, yo te voy a buscar Dale, dale, chácalo ya Que todo el mundo está muerto Nico, mira, Nico, mira, mira Abre, abre, ya, ya, ya Nada más, que se mueren más ¿Sabes? Están todos muertos Ok, ok 3, 2, 1, corre Corre, corre Deme atención Deme atención Deme atención 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 Deme atención Nadie dice nada No, no me den atención Nadie dijo nada No me den atención Bueno, lo hago, Nico Nico El Asimov Piltested StatTrack Si es money Vale 453 dólares Sin tus stickers Bueno, ya nos podemos salir, Nico Eh, no voy a dejar inspeccionarlo Aquí en el juego Pero no vas a tener plata tampoco Estamos en equipos Estamos en equipos No vas a tener plata tampoco, Nico Verdad Crea, crea un servidor de prueba, Nico Que ver Salta, salta El de las granadas Ready with bot Nico, sin stickers 453 Ah 5-3 Mi combis está vaciado Pero Valió la pena Venga, ahora mete otros 300 No, yo no tengo nada en Coinbase ¿Y dónde está el sticker? No, está mal puesta, marico A ver, F No, está mal puesta Está mal puesta Está atrás No, marico Puta Tenía que estar en el scope Sí Pero igual Vale 450 Pero está increíble ese Asimov Bueno, pero es que en cierre Bueno, no le ven el placement Sino el Sí, que lo tenga Bueno, porque no puedo unirme a la de esta Estoy en el lobby Pero no vas a unirme La mitad, toca ¿Es que no lo dejas? Ok, hay que crear el lobby de nuevo Pero, pero ponte la Ponte la Ponte la La arma Nico Todo está grabado Todo está grabado Todo está grabado Mira, fíjate